arianos semana para hilar finito pueden tener reuniones importantes en las que van a tener que firmar cosas así que detalles detalles cuidado con lo que firmen para el signo de tauro yo diría que hay novedades hay como una energía de compenetración con el otro que los va a favorecer en el plano efectivo así que es una semana provechosa muy mental para los abrinos para géminis días con algún tipo de confusión en el plano de las actividades así que cuidado presten atención para el signo de cáncer posibilidades laborales de crecimiento sí para leo son días muy provechosos en el plano de las finanzas para virgo son días interesantes van a tener como una renovación van a sentir que este cuerpo está mejor hablo de salud física y de salud mental para libra también en el plano laboral mercurio desde acuario está emanando buenas cuestiones así que aprovechen librianos el plano afectivo sigue muy bien esto para escorpio días con un poco de lentitud la precaución para ustedes sería 28 29 y 30 para sagitario escuchar las dos campanas hay novedades en el plano judicial para los sagitarianos aquellos que tengan cuestiones con la ley van a ver que van a tener buenas noticias para capricornio mucho descanso porque es como como mucha actividad mucho trabajo para ustedes acuario está mercurio el signo a moverse y piscis también es una semana de mucho movimiento a descansar y a planificar bien lo que van a proponer porque van a tener buenos resultados buena semana para todos nos vemos en la próxima y